Lévi Ventura, candidato a primer regidor por la Alcaldía de la Unión Norte por el partido Fuerza Solidaria, donó uniformes a los integrantes de la Academia de Fútbol Manchester Juvenil del Cacerío El Baratío del Cantón San Sebastián, en el municipio de Santa Rosa de Lima Te digo que me siento muy feliz, estar apoyando este día acá a las escuelas de fútbol del Baratío El sábado también estoy apoyando a las escuelas de fútbol de Cantón Mojones También entregamos uniformes y pues gracias también a mi primo hermano William Salmerón que me está apoyando en esto, Romulo Gómez, les doy las muchas gracias a ellos y pues decirles que tenemos el apoyo de ellos, de darle continuidad a esto porque también si nosotros llegamos a hacer algo ahí en la parte de la alcaldía municipal ya hablamos ya con el licenciado Mario Zúñiga que el deporte tenemos que darle siempre la cantidad más que todas las escuelas de fútbol Ventura recalcó que algunos candidatos de otros partidos ya tuvieron la oportunidad de trabajar pero que lamentablemente no lo hicieron Sí, es la propuesta que llevamos como partido, apoyar a lo que es el fútbol, al softball y tú sabes que hemos andado apoyando todo lo que es deporte, en fútbol femenino, al softball también a los torneos de fútbol, a las escuelas, en todo hemos andado apoyando hemos andado poniendo aire acondicionado en las escuelas así es que se ha trabajado para algo y la gente tiene que entender y sabe pues que la mejor opción pues que somos nosotros porque ningún candidato ha apostado a nada pues están ahí solo por estar que tengan fe en nosotros, que depositen la confianza porque los demás candidatos no tienen propuestas ahí tenés ahorita el Ramón Ventura, ahí está la alcaldía yo le pregunto a él como candidato que ha hecho yo creo que no ha hecho nada porque ahí está la alcaldía entonces el otro Serpa, le quitaron el fondo de las alcaldías hoy le quitan los alcaldes ahora si esta gente llega, ¿qué va a hacer? así es que la propuesta que creo que la mejor es la de nosotros Sinay Zúñiga nunca ha andado en partidos políticos que ha competido primera vez que lo hace, mi persona así es que contento y te digo, me siento feliz hoy este día imagínate cuántos niños se han reunido ahora en este campo eso es bonito te digo y como te digo le vamos a apostar mucho a lo que es el deporte Gerson Antonio Rivera profesor de la Academia de Fútbol del Manchester Juvenil en el Baratío Norte habló de la importancia que es para los 60 niños el poder practicar el fútbol el cual agradeció el proyecto de Mario Zúñiga y Levi Ventura La Academia se llama Manchester Juvenil del Baratío Norte ¿Cómo nace la idea de esta campaña? Fíjese que nos dimos una oportunidad a los niños que vinieran aquí les hicimos un llamado a ellos ellos me decían que querían venir a entrenar que veían muchas juveniles alrededor del cantón y por qué no pues ayudarlos a ellos también a tener una juvenil y gracias a Dios me respondieron y aquí están ¿El nombre de la escuela de fútbol? Manchester Juvenil del Baratío ¿Aquí donde estamos ubicados? Aquí donde estamos ubicados ¿Cuál es la dirección? Baratío Norte ¿Alrededor de cuántos niños son los que forman parte? Mire, la verdad le voy a tener un número quizás tenemos alrededor de 60 niños de 60 niños también andamos niñas somos un equipo mixto andamos niñas y varones la edad de 8 años a 16 años digamos segunda de 12 a 8 años de ahí andamos la primera que decimos nosotros primera andamos de 13 años a 16 años ¿El apoyo de los padres de familia cómo es? Fíjense que gracias a Dios los han apoyado mucho como ve tenemos muchos apoyos de los padres y no solo de los padres también tenemos de diferentes personas que los ayudan en este proyecto Agradecer también el proyecto del licenciado Mario Zúñiga de William Salmerón y Levi Ventura esta mañana Sí, sí, muchas gracias por el apoyo que los están dando también en este caso y se los agradezco mucho de mi parte y de parte de todos los niños les queremos dar las gracias a ellos por estarlos apoyando en este proyecto también con edición de Héctor Guevara para Noticiero El Zamorano Osvaldo Quintanilla